¿Cómo está señora? ¿Cómo está señor? Bienvenidos a una emisión más de socios del desierto, la tertulia obligada de los días jueves, aquí a través de Red Goal, donde más visitado por el hincha del fútbol, en nuestro fanpage de Red Goal, en nuestras redes sociales de Red Goal, estamos aquí, desde el año dos mil diecisiete, hablando de nuestro querido y amado Cobreloa, en las buenas, las malas, las peores, y las actuales, aquí estamos con usted, hablando de Cobreloa, todos los jueves, veintiuna horas, en Red Goal, también nos puede sintonizar a través de nuestros canales de difusión, de nuestras redes sociales, arroba socios del desierto en Twitter, en Instagram, tenemos nuestra radio online también al servicio de usted, este programa se puede escuchar cuantas veces que quieran, reproducir cuantas veces que quieran, a través del triplo de socios del desierto punto CL, nuestra página web que está cien por ciento dedicada a usted para darle la información al minuto, una información real, veraz, concreta, necesaria, una conversación que siempre tiene que ser mirándonos a los ojos como Cobreloino que somos en relación a esta realidad de Cobreloa. Este programa, como ya lo sabe, es una presentación de esta gran empresa de transporte del norte de nuestro país, como es Bala, así que saludamos a Bala, porque Bala está con los socios del desierto, visite el triplo de Bala punto CL, la flota de camiones más modernas del norte grande y norte chico de nuestro país la tiene Bala, tiene transportes de cargas secas, diferentes tipos de cargas, cargas portuarias, ahí está para atenderlo, el norte grande es dominio absoluto, esas carreteras de esta gran empresa de transporte, como es Bala, así que un saludo para Claudio, para nuestra amiga Lisette Labarca, la gente que está con Bala apoyando el fútbol, apoyando a socios del desierto y apoyando a Cobreloa. Y esta alianza que hemos hecho con con este hotel, con el mejor hotel de la provincia de Loa, es un hotel que tiene, que es partner nuestro, que tiene casi el mismo nombre nuestro, como es el hotel Agua del Desierto, yo he estado ahí tantas veces en el hotel Agua del Desierto, ahí en Avenida La Paz, 922, Camino el Monorito Topater, Camino San Pedro de Atacama, donde está la, esa avenida, están los restaurantes top de Calama, ahí está ubicado ese oasis maravilloso que se llama Hotel Agua en el Desierto, así Agua del Desierto, usted ingresa a su página web, hace su reserva, dice yo, vi este anuncio en Socios del Desierto, le hará un descuento maravilloso, tenemos sorpresas, aquí nuestro programa para la gente de Agua del Desierto, le damos la más cordial bienvenida y gracias por nuevamente confiar en nosotros, así que no deje de seguirlos en Instagram, no deje de darle like a su fanpage Hotel Agua del Desierto, el líder, el número uno de la provincia de Loa, el número uno de Calama. Un programa que ya lo decíamos, capítulo doscientos seis de Socios del Desierto, un invitado de lujo que lo estaremos presentando, como es Maximiliano Velasco, nuestro portero por muchos años más, estaríamos con los panelistas, pero antes que nada y primero que todo este programa y este capítulo va cien por ciento dedicado a nuestro querido amigo y compañero Esteban Luján, que hoy día fue sometido a una intervención a ese corazón naranjo que tiene Luján, pero ya está bien, ya nos mandó un video, ya está con el pulgar para arriba, ya quiere saber las contrataciones, quiere saber cuál es el nuevo técnico, ya está ahí, en el quirófano estaba preguntando si había firmado el técnico, y el doctor le dijo, tranquilo, vamos a ver en este ese Luján, cuando despierte ya tendrá nuevo técnico, bueno, ahí le tenemos novedades a nuestro gran querido Esteban Luján, que la gente también lo quiere mucho, este programa dedicado cien por ciento a él, nuestro amigo compañero Esteban Luján. Saludos cordiales también para partir ya presentando a nuestros panelistas, lo están escuchando desde Calama, está toda la familia Lira escuchando, está mi querido amigo Mario Lira Junior, el gran hijo de Mario Lira Sola, del mono Lira, un abrazo al cielo para el mono Lira, está Mario Lira, pero también está mi querido Mario Alonso Lira, la tercera generación de los Lira, está escuchando gran cobreloino, lo hemos saludado tantas veces en el estadio con Mario, con Marito chico, así que le mandamos un saludo a Marito, que este programa también se lo dedicamos a él. Y también otro saludo final ya para mi amigo Eduardo Alvarado, que me manda un mensaje que me conmovió hoy día en la mañana, porque Javier Bravo Puyol, anote este nombre, Javier Bravo Puyol, un cobreloino que nació de seis meses y ya le pusieron su peluchito naranja, ya tiene la insignia pegada al pecho, y está dando la batalla porque quiere ver a Cobreloa nuevamente en primera, así que a Javier Bravo Puyol, el panchito de la Orval de Limache, le mandamos un saludo, está su familia escuchando este programa, y el programa también va dedicado a él, a toda nuestra querida familia Loína de Limache. Así que todos los saludos, todas las menciones realizadas, y ahora vamos a presentar a los panelistas estables, yo como director técnico de este equipo, me llamó el gerente, y estuve ahí presionado para bajar de las nóminas de las citaciones algunos, me querían armar el equipo otros, me llamaba uno, me llamaban otro, yo dije el cabrón aquí lo mando yo, carajo, y aquí están los panelistas estables, esta es la formación titular de socios del desierto, el día de hoy, parto con Mauricio Isaac Schoenmann, desde las condes, Mauricio, nuestro periodista, desde el 2012 con nosotros, ¿cómo está Mauricio? Bienvenido al capítulo 206 de socios. ¿Cómo están ustedes? Los que llaman para armar el equipo son otros, yo no tengo nada que ver acá, yo sugiero y punto. Oiga, en silencio trabaja Cobreloa para armar este plantel 2021, en silencio porque tampoco se comunica nada, porque no sabemos nada, y porque lo que sabemos nos enteramos llamando y conversando con gente directamente. Tanto así, que incluso la página web sigue caída, entonces digamos como 10, 14, 14 días más o menos con la página caída, y después nos quejamos que no hay apoyo, que el hincha no está cerca, bueno, de esto y muchas cosas más vamos a hablar con un invitado de lujo, como dijiste tú, Maxi Velasco. Así es, vamos a presentar a los panelistas, como lo hemos dicho, panelistas estables, la formación, la patrulla juvenil, tenemos todo hoy día, el equipo está bien mixto, con harta mixtura, desde el año 2012 con nosotros también, nuestro reportero gráfico, ahí está, don Paulo Copaira Mandiola, ¿cómo está Paulo Copaira de la comuna de... ¿qué comuna? Usted me ratifica. Maipú, ahora Maipú. Paulo, bienvenido al capítulo 206. Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto estar de vuelta, ahora ya no estoy en el balcón, estamos en el link, ¿qué tal? Como dijo Mauro, en realidad, viene en silencio, trabaja con Reloas, bueno, yo creo que trabaja Galaf con su equipo, generando quién va a ser el nuevo técnico, cuáles son las nuevas contrataciones, quiénes son los que van a... a reforzar, quiénes son los que se van a quedar, están en evaluación, ya se finiquitó casi a la mayoría del pastel, a los que cumplieron con estar el año 2020, y comenzar a gestionar el 2021. Estamos a la vuelta de la esquina, si no me equivoco, el torneo comienza cuándo, a mediados de febrero, fin de febrero. Ya hay que sacar enseñanzas de torneos pasados que comenzamos a trabajar sobre la hora, y los resultados son a la vista. Así que, hay que darlo más y esperar que se haga lo mejor posible para esta versión del 2021 de Corelón. Así es, oiga, con atento también a los comentarios del análisis, los estaremos leyendo a todas las redes sociales. Nosotros siempre le pedimos este favor, compartir. El que más comparta, ya tenemos tazones de regalo. El que más viralice, llevará premio. Aquí estamos, socios del cierto 2021, para darle un cariñito, un bálsamo, un barniz, una pequeña muestra de cariño nuestra hacia ustedes, por todo el cariño que ustedes también nos dispensan a nosotros. Vamos a la ciudad de Calama, señoras y señores. El hombre que conoce la realidad calameña, el hombre que es de ahí, abogado, un cobreloino de tomo y lomo, don Gabriel Cepeda. ¿Cómo está usted, Gabriel? Bienvenido al capítulo 206 de los socios. Hola, Ángelo. Hola al resto del panel. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento por poder, que se me dé la oportunidad de poder conversar y compartir con otros zorros de la actualidad del equipo. Con ansia de poder hablar con Maxi, escuchar, y bueno, solamente que conversemos en este programa que nos convoca a ver qué es lo que viene a futuro. Sexto año en primera vez, espero que las cosas se hagan de forma distinta este año, porque no sé si tendremos un séptimo año en primera vez y estarán todas las cosas iguales. Así que, acá esperando conversar y poder discutir el tema con todos. Amigo. Ahí está Gabriel Cepeda desde Calama, se escucha perfecto, no se quedó pegado, todo impecable, Gabriel. Así que participo en la conversación hoy y usted también puede participar con nosotros haciendo sus preguntas a Maxi Velasco, bastante entretenida la conversación, una conversación al estilo socios del desierto. Y lo presento, ahí está el medio, señor residuo, un hombre que es psicólogo, tiene un análisis certero, un análisis franco, cobreloíno. Ya le han dejado algunos mensajillos, un tuitero empernido, ahí se, ahí le gusta esa comidilla de Twitter, ahí está, con esos enemigos silenciosos, ahí está participando ya mi querido Jorge Cabezas. Sí, ya dijo, ¿cómo está usted Jorge? Bienvenido al capítulo de socios. Hola Ángelo, ¿cómo estás? Hola compañeros de panel, ¿cómo están? Bueno, contento, esperando este programa con con hartas ansias para escuchar a Maxi, nuestro, nuestro jugador ya también patrimonio del club, tenemos a Maxi por por bastante años, así que va a ser bien interesante conocer el por qué también él se se decidió por cobreloa, porque nosotros también, bueno, sabemos mucho, mucho de de nuestras debilidades, cierto, de nuestras carencias, pero por algo un jugador como Maxi Velasco también decide quedarse jugando por por cobreloa, entonces es interesante saber también esa esa opinión. Y bueno, quiero también comentar junto a a ustedes respecto a a a todo lo que se ha hablado de cobreloa esta esta semana, hay muchas noticias, si bien no se informa oficialmente, como como decía Mauricio, la noticia está al día, siempre están saliendo novedades, así que es importante conversar y y y también llegar a algunas conclusiones respecto a a lo que se viene para para este año, que va a ser un año claramente decisivo, como decía Gabriel, tanto para los dirigentes como para el club, va a ser un año bisagra y esperemos que sea un año positivo que nos lleve a a la primera división. Lo que anhelamos todos a nuestro amigo Jorge Cabezas, desde San Fernando está Jorge Cabezas, cierto Jorge Cabezas, de origen, San Fernando su lugar de de laburo, un lugar laboral, me llamaron diferentes tipos de personas, me llamó un histórico, me dijo, oiga, ¿quién es ese muchacho? ¿De dónde sacaste ese pide? Me dijo, y yo claro, yo uno empieza ya como a a ahí como un descubridor de talentos, dije yo me sentí como como el productor de don Francisco en la época de Sábado Gigante, yo dije Sivo Biolic, estudiante de derecho, nuestra patrulla juvenil, nuestra hombre que le baja el promedio de edad de este equipo, es él, le decía, y le mandamos un saludo a Pablito Abdala que está en sintonía con nosotros, ¿cómo está Ivo? Bienvenido al capítulo 206. Hola Ángelo, hola compañeros, buenas noches a la gente que nos ve, bastante ilusionado y con altas expectativas de escuchar lo que nos tiene por decir Maxi Velasco, un jugador que no lleva toda la vida en Cobreloa, yo creo que puede ser un análisis bastante objetivo y desde adentro, lo que me parece muy interesante para poder ver lo que tiene lo que tiene para decir de Cobreloa, del año, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, agradecer, criticar, hacer una autocrítica, yo creo que también es importante que escuchemos la voz autocrítica por parte del plantel que no la hemos escuchado, porque solo escuchamos la voz de Maxi Cuadra y fue previo a la eliminación del campeonato, entonces yo creo que es una voz autorizada y además la gente le tiene harto cariño y se lo ha ganado con lo que más vale y lo que más importa que es dentro de la cancha, entonces cuando uno escucha este tipo de voces se puede hacer un mejor panorama de lo que está pasando en la interna y de cómo se puede apoyar desde la externa y eso me parece muy importante que lo hagamos hoy día y que estemos bien atentos en lo que tiene para decirnos. Oiga, ¿qué le parece el piropo? Yo quiero que usted me diga, Ivo, que lo piropiaron desde Rosario, Argentina, se me vaya a subir como el humo en la cabeza después, no me vaya a creer que no se me vaya a tener el pelo rubio, no me vaya a subir historia a Instagram, no me vaya a andar como ya, no se me vaya a perfilar del equipo, yo lo quiero mentalizado este 2021. No, soy un pequeño hormiguita, la más chica de hecho, de lo que está pasando acá y muy feliz de poder aportar la verdad, simplemente eso y agradecer la oportunidad. Ya va a ingresar con nosotros el Maxi Cuadra, este programa 206, gentileza de Valap y de Maxi Velasco. No, no, Maxi Velasco, nuestro portero y Agua del Desierto, recuerde, está con nosotros, vamos a estar regalando. Como lo decía Mauricio, mucho hermetismo es lo que no ayudan para nada, para, sobre todo en una época donde es fácil levantar fake news, donde de la nada un portal X, que a veces de dudosa reputación, como digo yo, te levanta el nombre de Mario Salas, un técnico que alguien lo instala en la órbita de Cobreloa, otros dan otros nombres, entonces la gente más que, se empieza a crear un ambiente de ansiedad, Mauricio, y se lanzan nombres que, lo que siempre he dicho yo, porque es la posibilidad, y les doy la palabra antes de entrar con el Maxi Velasco, de que es la oportunidad de que esta gerencia técnica, esta gerencia deportiva del Pato Calas, ha hecho unas declaraciones bastante interesantes, pero en el sentido más que los perfiles que se hablan, sino que la ideología futbolística de Cobreloa. Entonces nosotros decimos queremos jugar, ¿cómo ha jugado Cobreloa en su historia? Pónganle el número, el rótulo, lo que quiera de año, pero Cobreloa va a jugar con este sistema táctico, con esta forma, y los representantes, los exponentes de esa forma son Mauricio Isada, Jorge Cabeza, Gabriel Cepeda, y a esos tres vamos a buscarlo, pero resulta que cuando estamos hablando de un director técnico, aparece, aparecemos con un Marcoleta por acá, aparecemos con un Mario Salas por allá, por el medio se mete el Calule, que otros quieren Jorge Aravena, los representantes quieren meter a Robato, que ya firmó en el Atlético Unión Magdalena de Colombia, que estuvo muy cerca, la zona dupla técnica con Osvaldo Canovio, y se empiezan a dar muchos nombres, gente que en las redes sociales habla de Palman 2, otros por Bernal Guendurán, pero cada uno juega diferente, entonces yo primero les digo muchachos, el huevo o la gallina, ¿qué es primero? Para mí es primero definamos en nuestra política, en nuestra declaración de principio, en nuestra gerencia deportiva, que queremos jugar a esto, ¿y quiénes juegan a esto? ¿Quiénes son los que interpretan eso? Pedro, Juan y Diego, y a eso vamos a tocarle el timbre, creo yo, no sé si estoy equivocado, parto contigo Mauricio, para que le demos el paso a Maxi Velasco para que la gente lo quiera escuchar en realidad. Sí, mira, le voy a dar dos datos rápidos, me metí a la página trasandinoslosandes.cl y me cargó bien, la de deportesrengo.cl también me cargó bien, se demoró un poco, pero me cargó, la de Cobreloa tiene 13 asteriscos, por un lado, dice fuera de línea, y 15 por el otro. Por lo que decías tú, yo creo que ya se está hablando con, yo lo dije hace un rato, creo que se está hablando con Marcoleta, creo que no se está trabajando a ciegas, pero me preocupa un poco el hermetismo, porque siento que hoy día las redes sociales te vinculan y te comunican con el resto, como lo hizo San Luis, que avisó al tiro a hacia Cheri, mientras el ladra aquí el perro, anunció el tiro hacia Cheri, que había renovado. Nosotros, lamentablemente, todavía no hay nada que anunciar, ni siquiera lo de, lo voy a decir al tiro, Erick Ahumada, porque Erick Ahumada no ha firmado en Cobreloa, no ha renovado Erick Ahumada en Cobreloa, lo habló Copayla, lo hablé yo directamente, no hay renovación todavía con el jugador, y así hay muchos más que se están quedando afuera. Hoy día Cobreloa tiene nueve profesionales, y tres juveniles, no, y cuatro juveniles que no podrían ser todos de la partida, porque hay algunos que hay que hacerles contrato. Entonces, creo que para variar, siempre llegamos tarde, y el huevo y la gallina, no sé, hay que hacer las cosas bien. Claro, es interesante, y ahí voy con la opinión para Jorge Cabezas, porque Jorge, yo analizaba dentro de lo que tenemos como números, y me parece, me parece, que cuando tú haces un ranking de debilidades y fortalezas, siempre analizando las fortalezas del equipo, uno primero que nada, aparte, analizando los jugadores que tuvieron más participación y más minutajes, más participación y más minutajes, y después, en la producción futbolística en relación a los goles, me parece que los que tuvieron más goles, yo creo que son dos factores, desde mi punto de vista y desde mi óptica, para que sea automáticamente una renovación, y en ese caso, tengo el dato que nos prestaron muy gentilmente de Calama, Emiliano García, dos mil trescientos doce minutos, o sea, Emiliano García jugó casi todo el campeonato, salvo un partido que lo mandaron a la banca, el primer partido de la era de Nelson Soto, el Maxi Velasco, que será nuestro invitado, hizo dos mil doscientos cincuenta minutos, se perdió los tres partidos por la expulsión de Melipilla, pero si no hubiera jugado todo el campeonato, Pablo Caballero, que fue resistido, que le podía gustar o no podía gustar, jugó dos mil ciento dieciocho minutos, dos mil ciento dieciocho minutos, el Tunga Soto, mil novecientos setenta y un minutos, y termino con Erika Umada, mil nueve treinta y cinco, y Gabriel Tellas, que hizo diez goles, mil quinientos setenta y dos minutos. Para mi forma de ver las cosas, eso garantiza que son jugadores que cumplieron en el número de participación y actuaciones en el campo de juego, que inmediatamente no debería cuestionarse tanto una renovación, y lo otro, la producción futbolística de Tellas, que vuelvo a insistir, puede gustar o no puede gustar, pero goles son amores, y hacer diez goles cuesta mucho en el fútbol actual, yo no sé cómo lo ves tú, porque lo de Erika Umada, que todavía no firma, que todavía lo dilatan, todavía lo tramitan, un hombre que fue tan regular en la campaña de Cobreloa, ya yo digo, no sé, pues yo me quedo mirando a los ángulos y busco una explicación, alguien que me ilumine, no sé si yo estoy tan equivocado, estoy tan errado, Jorge. Sí, Ángelo, yo comparto tu apreciación, o sea, a mí siempre me llama mucho la atención el por qué Cobreloa cuando ya queda tan poco para terminar el torneo, cuando ya está claro quiénes son los jugadores que han dado el ancho y que en verdad uno quiere seguir viendo en Cobreloa, por qué no se empieza a negociar, a conversar, a tirar cifras, a ver de qué forma se pueden abrochar esos jugadores para que ellos también lleguen al término del torneo, no con esa preocupación, con esa ansiedad de saber qué va a hacer de mí en el futuro. Yo creo que todos hemos escuchado declaraciones de jugadores, el mismo caso de Maxi Velasco, de Cuadra, de Erika Humada, en donde ellos han comentado que nadie ha conversado con ellos, que no saben realmente qué va a pasar con ellos, que ellos quieren seguir, pero no hay conversaciones, no hay tratativas, y eso es preocupante, y eso nos ha pasado todos los años, entonces llegamos al término del torneo, recién nos sentamos a conversar con los jugadores cuando ellos ya están quizás con otra oferta en la mesa, cuando ya los números muchas veces suben, por lo tanto no es conveniente para Cobreloa, y así tenemos que partir de cero, y así no ha ido, o sea, es una realidad que lamentablemente se vuelve a repetir, y yo coincido, o sea, hay una correlación clara, los jugadores que más minutos jugaron, claramente fueron los que tuvieron mejor respuesta en la cancha, salvo el caso en lo personal de Caballero, que a mí de verdad no me llenó, ni cumplió mis expectativas, más siendo el capitán, pero en general, los nombres que tú citas, el Tunga Soto, bueno, Velasco sí, renovó, y es una noticia obviamente positiva, pero Soto, Ahumada, Bravo, el caso de Riveros, de Ellas, y de Delgado, eran jugadores que yo creo que a cualquier hincha o socio de Cobreloa le preguntabas quiénes debían seguir, y te iban a decir eso, ya, sumando además a Hogas y Axel, que son jugadores del club. Entonces, es lamentable, ojalá que se esté conversando con ellos, ojalá que el anuncio de la renovación se haga pronto, para que así también nosotros quedemos tranquilos y sepamos que en verdad ya tenemos la base del plantel para el dos mil veintiuno. Ya voy con Ivo, ya voy con Gabriel, tenemos al Maxi Velasco ahí, ya en Basté, se está maquillando, está ahí en el, con Miguel Gutiérrez Catalán, está allá para entrar. Anótelo muy bien, socio del desierto, usted sabe que desde Arica a Puerto Montt, incluso más hacia el sur, tiene contactos de buena fuente en todos lados. Yo le voy a contar esto, no es opinión, esto es información. En un equipo del norte de nuestro país, hoy un jugador retiraba sus cosas del casillero en el camarín, en la fraternidad de ese lugar de trabajo inmaculado de los futbolistas, daba un discurso final, daba sus últimas palabras de gratitud hacia la institución y hacia sus compañeros, y se despedía porque no seguían esa institución. Y uno de sus compañeros les dijo, ¿y para dónde te vas? Me voy para Cobreloa, voy a firmar aquí. ¿Le digo el nombre? Me lo contaron, pero de una buena fuente. Está golpeando. Pero si usted sabe que aquí nosotros hacemos la pega, y nosotros no andamos con el WhatsApp, no andamos, no, aquí hacemos la pega. Dígame que empieza con D, el apellido. No, no, si el nombre, el nombre va a ser un nombre que va, no, no creo que sea. Dígalo, dígalo. Ya, pero déjeme poner, déjeme, déjeme, déjeme darle preámbulo a esta cosa, porque esta información fresca, fresca, está recensita, llegada. Porque usted sabe que el adagio popular y la referenidad popular dice, más vale tener amigos que plata, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos muchos amigos a lo largo de Chile que no se informan. Y ese futbolista dijo, me voy a Cobreloa, voy muy ilusionado, y ya estoy listo ya. Oye, le pone su... Este, este jugador estaría tomando la decisión porque hay una conversación también paralela con un ex director técnico que él tuvo. Y que el director técnico está muy entusiasmado también con ir a Cobreloa. Y uno de los pedidos de ese director técnico es este hombre que se despidió hoy día. Vamos con las pistas. El jugador es de El León de Atacama, de Deportes Copiapó. Pidió otro jugador también. Pero todo esto es tratativa. Pero el jugador ya se despidió, dijo, yo voy a Calama. Ya está sacando pasaje, está ordenando las camas y las petacas. Le doy el nombre, ¿lo quiere o estoy poniéndole mucho, mucho color? Pero esto es información, ¿eh? Diga la posición. De mitad para adelante. Oye, Yanna, Yanna me dice, ya me tenía enferma, dame el nombre. No, no es Jorge Luis Luna. El nombre, señoras y señores, del jugador que se despidió hoy día en el camarín de Copiapó, diciendo que va para Calama, es Lucas Pontigo. No le veo buenas caras, pero es la realidad. Usted sabe que aquí no le vendemos humo, no andamos, porque aquí empiezan con los nombres por ahí arriba y terminamos, ustedes saben en quiénes después. Lucas Pontigo se despidió hoy. Información de buena fuente de nuestros queridísimos amigos de Copiapó, que se despidió en el camarín, y se va a Calama. Y hay un segundo jugador que también seguiría sus pasos, don Mauricio Sack, don Ivo Violis, Gabriel Cepeda, Jorge Cabeza, una mini reflexión para entrar con el Maxi Velasco. Nada, me pilla de sorpresa. De sorpresa. Yo me imagino que esto ya lo pidió el entrenador, como decía. O sea, estamos contratando todavía, de toda la lista que nombró usted, de los cinco primeros, solo está Maximiliano Velasco contratado. Ni Jaime Soto, ni Ereca Humada. Con Jaime Soto ni siquiera han hablado. Eso no lo estoy inventando. Ni siquiera han hablado. Ereca Humada no está firmado. Entonces, bueno, no sé. No sé cómo están haciendo las cosas. Yo creo que están esperando que llegue otra oferta de otros equipos para perder a los jugadores, ¿no? ¿Le doy otro nombre? Maxi Velasco. ¿Está o no está? ¿Está el Maxi ahí o no? Porque a lo mejor nosotros estamos haciendo todo este preámbulo y ahí está. Ya, ahora sí, ahí está. Señoras y señores, el hijo ilustre de Villa Constitución está con nosotros. Ahí está nuestro portero por mucho tiempo. Maxi, ¿cómo te va? Te saludo, Ángelo Correa, a todos los socios del desierto. Gracias por aceptar siempre nuestro llamado, Maxi. Hola, Ángelo, y bueno, todo el panel. Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos muy bien aquí con la... Tú sabes que esta es temporada de renovaciones, de que llegan, de quienes se van, pero te queríamos tener, Maxi, porque yo creo que una de las cosas y uno de los jugadores rescatables de la campaña 2020 ha sido tú. Y desde el primer día que llegaste, lo vimos nosotros en ese partido con Temuco. Mira las paradójicas de la vida. Empezamos con Temuco el 2020, terminamos con Temuco este campeonato en el 2021, primeros días. El análisis ya que tú puedes hacer, aparte del factor personal que fue positivo, ¿cómo fue esta experiencia calameña de llegar a Cobreloa y ganarte el cariño de la gente que es tan importante? Bueno, sí, bueno, el cariño de la gente lo dije que llegué, que la verdad que me brindaron tanto a mi familia como a mí y todo el cariño. Nos han tratado de una forma excelente y eso no tengo nada que decir. Y bueno, después balancea el año, creo que fue un año complicado para todos. Las primeras cuatro fechas habíamos arrancado muy bien. Bueno, después con el tema de la pandemia y todo eso, hubo un parate muy largo que nadie tenía pensado. Y bueno, después nos costó, la verdad que nos costó muchísimo. Creo que no supimos aprovechar la localidad de Lutura, de Calama. Hemos perdido 20 puntos. Si vos te pones a sacar cuenta, con 10 puntos, hoy estábamos segundo. Con 10 puntos de los 20 que perdimos en Calama estábamos segundo. Y bueno, hemos hecho también la autocrítica en cada uno, grupal. No sé si llamarlo fracaso, pero creo que fue algo que no esperábamos mostrar a la gente. Arranquemos el año por el ascenso y bueno, nos fuimos desinflando y la verdad que es muy triste con el torneo que terminamos. Mauricio. Sí, saludar a Maxi, agradecer la entrevista. Sé que está a punto de jugar, o ya empezó el partido de su ex equipo, así que está medio pendiente ahí de defensor del grano que juega con Quilmes en la liguilla. Maxi, ¿qué faltó? Porque voy a hacer una pregunta al hueso. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando le metiste el golpe al jugador de Melipilla? Porque obviamente yo creo, te voy a dar la respuesta, yo creo que eso es parte de la frustración que sentías porque había muchos que no estaban mentalizados con lo que se estaban jugando. ¿Crees que faltó actitud en el plantel? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Sí, bueno, había sido una semana complicada también para mí y para mi familia, el tema de la negociación, si seguía o no. Estaba a cuatro días de jugar un partido tan importante y todavía no sabía qué iba a pasar conmigo, si terminaba el partido y me tenía que ir al puerto o me quedaba. La verdad que fue mucho nerviosismo, incertidumbre, pero bueno, también yo lo vivo de otra manera al fútbol, la verdad que soy muy temperamental, muy racional y bueno, tenía mucha bronca, frustración porque creo que no nos dimos cuenta de la oportunidad que nos estábamos dando pasar. Con ese partido pasábamos en Lipilla y nos metíamos séptimo después con partido local con Copiapó. La verdad que veía que no había actitud, estaba muy caliente y bueno, en un momento vino el 10 de ellos a insultarme, yo me lo saqué porque la verdad que estaba muy caliente y sabía que podía reaccionar de cualquier manera, pero bueno, después cuando me estaba yendo al camarín me apareció de frente nuevo y la verdad que en ese momento no pensé, no pensé lo que había hecho. Una vez que salgo de la cancha me di cuenta lo que hice y bueno, quedé dos días con mucha bronca, con conmigo mismo, con la oportunidad que dejamos pasar y y bueno, ya pasó, yo soy muy pasional y lo vio de esa manera a todo. ¿Es tu primera expulsión, Maxi? Sí, mi primera expulsión. Tu primera expulsión es el profesionalismo. Invitamos a Jorge Cabeza también para que le haga alguna pregunta a nuestro portero, Maxi Velasco. Sí, Maxi, un gusto saludarte, Jorge, por acá, espero que estés muy bien junto a tu familia en estas vacaciones. Maxi, mira, tú hablas de falta de actitud. ¿Tú crees que esta falta de actitud se vio principalmente en la parte final del campeonato o crees que durante todo el campeonato se vio esta falta de actitud? Viste quizá algunos compañeros que no estaban tan metidos como tú. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué veías tú en tus compañeros, por ejemplo, en los partidos? Buenas noches, Jorge. Bueno, no, 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 creo que la actitud nunca faltó. Lo que sí en ese partido creo que no éramos conscientes la oportunidad que estábamos dejando pasar. porque si vos ponés a ver los partidos, la actitud la tuvimos siempre, por más que no hayan salido las cosas, la actitud del equipo, de mis compañeros estuvieron siempre. Pero en ese partido específicamente yo noté que faltó actitud y ganas porque creo que ellos no nos habían hecho daño. Bueno, nosotros habíamos generado muchas ocasiones de gol y a los últimos 15 o 20 minutos como que nos quedábamos y no tomamos conciencia de la chance que estábamos dejando pasar. Pero la actitud no, no, no hay nada que decir porque porque estuvo en todo el campeonato. Vamos con la, para que Ivo Bolli también le consulta a nuestro querido Maxi Velasco. Me dice, está Ivo, parece que está un poquito, ahora está con el micrófono apagado, Ivo, querido. Vamos a, ahora sí, dale, 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 no, Ivo. Ahí estoy. Dale. Estamos, sí. Además, me gustaría como contextualizar en el tono de la pregunta y además conociendo tú la situación que pasó River Plate, el club que te formó, en términos con el descenso y el famoso ya conocido renacer de River Plate, de la mano de Gallardo y todo lo que ha vivido y lo que estamos viviendo hoy en día, de cómo lidera el fútbol a nivel sudamericano y a nivel casi ya mundial, es reconocido el renacer de River. ¿Qué crees tú que se hizo mal este año en especial, en manera general? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que se renazca un equipo y vuelva a tener los tumbos y el manejo que debería? Acorde a lo que es Cobreloa y yo creo que ya tú sabes lo que es Cobreloa y te manejas bien. Bueno, creo que River cuando desciende venía de años de gerencia muy mala, creo que eso también lo llevó al descenso, porque bueno, esto va todo de la mano, va junto con jugadores, empleados del club y dirigentes, van todo de la mano para lograr todo un objetivo. Acá, este año, bueno, fue complejo, la verdad que fue muy complejo para todos. Yo creo que hemos pasado por momentos complicados en todo sentido. La verdad que cambiamos técnico, creo que eso también afectó un poco al grupo, que se vaya un técnico y llegue otro, pero bueno, la actitud siempre de parte de los jugadores. Pero bueno, yo creo que lo dijo el Pato, ahora que llega con un proyecto, vos para lograr el objetivo también tenemos que tener un proyecto y hacia dónde ir. Así que ahora tenemos al Pato con un proyecto, bueno, he conversado con él y la verdad que está bueno y esperemos que este año vayamos todo de la mano y podamos lograr el objetivo. Voy con Gabriel Cepeda también, que tiene una pregunta para nuestro portero Maxi Velasco, aquí en Socios del Desierto. La situación, por cierto, en vivo, a 21 horas 39 minutos de este día jueves. Hola Maxi, buenas noches, gusto en saludarte. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. Maxi, mira, más que consultarte por cosas que ya pasaron, hacerte una pregunta que va apuntada más al futuro. Tú ya llevas un año en Calama, te has dado cuenta de la historia de Cobreloas y especialmente el fervor y la pasión que tienen los hinchas de Cobreloas por el club. Actualmente la pasión en que se encuentra el club, que es de seis años en primera vez, seis años seguidos en primera vez, se han realizado esfuerzos por subir y no se ha concretado. Bueno, mi pregunta, Maxi, es relativa a la prioridad número uno actualmente que se habló con Pato Galás para el año que viene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado, claro, el año 2020 se jugó todos los partidos de local con visitas sin público. Solamente la forma en que uno percibe y puede ver el fútbol es distinto a cuando está el hincha encima. Y actualmente el hincha Cobreloa, lo único que viene es que el club suba de Hacienda División. La pregunta es, ¿cuál es la prioridad número uno este año? No a dos o a tres años. ¿Por qué te lo pregunto? Porque el hincha nosotros tenemos todos, estamos penanzados con que este nuevamente es el año, por sexto año consecutivo. Entonces la pregunta es, derechamente, ¿nos ilusionamos o no para este año subir, Maxi? Sí, bueno, le voy a contestar primero del jugar sin público. Creo que nosotros nos ha faltado también de local, tanto visitantes, empuje de la gente que siempre acompaña. Además, creo que trabajamos a Santiago, a Talca, donde fuimos, siempre hubo hincha de Cobreloa fuera del hotel dándonos apoyo. Pero bueno, también lo hemos sentido que dentro del campo de juego, la verdad que la gente es muy pasional, acompaña siempre, por más que vaya bien o mal, siempre está. Y del local creo que si teníamos la gente en el partido con Melipilla, creo que hubiera sido otra la historia, porque necesitamos ese empuje. Por ahí no sé si a cansancio o no tomamos conciencia, como lo dije, de lo que nos estábamos jugando. Creo que con gente hubiese sido distinto y muchos partidos hubiesen sido distintos. Y bueno, respondió la pregunta de Lucio. Sí, obviamente, vamos a lograr ese objetivo que tenemos todos, de ascender a Primera División y este va a ser el año. Así que le pido a la gente que este año apoye, apoye al equipo, al club, porque lo necesitamos muchísimo. Y como lo dije antes, esto es de todo. Si el hincha acompaña, los dirigentes acompañan, los empleados del plantel la acompañan, lo vamos a lograr. Por eso le pido a la gente que nos apoye, que este va a ser el gran año para todos los hinchas de Cobreloa. Claro, eso es reverdecer esperanza, reverdecer laureles, es lo que necesitamos. Bueno, nosotros analizando el fútbol, Maxi, y no es porque uno se quiera jactar de eso, todos vemos fútbol, todos hemos seguido el fútbol, todos hemos puesto nuestro foco en Cobreloa. Y siempre uno entiende que hay liderazgos naturales dentro del campo de juego. Y nosotros observando esta campaña 2020, parte de 2021 en Cobreloa, hemos visto en ti un liderazgo natural, sin necesidad que lleven la cinta del equipo. Ahora este 2021, dependiendo de las formas, porque a veces el director técnico dice, Maxi Velasco va a ser mi capitán. O a veces los jugadores, una cosa democrática, dicen, queremos que el Maxi sea nuestro capitán. ¿Cómo tomarías tú una nominación de ese sentido? Porque sabemos que en el fútbol actual el capitán no es solo el que se pone la cinta y va a tirar la monedita con el árbitro. Es un hombre que tiene la responsabilidad del grupo, el que va guiando a los chicos, el que va muchas veces, el que está un poquito bajo, el que está un poquito mal, el que tiene algún problema casi personal, va y lo levanta. Y el capitán, el que sostiene a ese compañero y lo mete y lo enfoca nuevamente. ¿Cómo están tú, aparte de todo lo que sabemos que tú puedes ofrecer desde tu característica futbolística, desde la otra parte, de la humana? Si te dijera, Maxi, queremos que tú seas el capitán. ¿Estás dispuesto para eso, para ponerte la cinta, cóbrelo? Sí, sí, obviamente. Creo que estoy capacitado y mi personalidad creo que también es un poco de liderazgo, pero por más que lleve la cinta o no, lo hago igual de todas maneras. Creo que la cinta del capitán es algo simbólico, pero bueno, yo por más que no sea el capitán, siempre digo así, soy muy cercano a los juveniles. Y bueno, creo que también agarré todas esas cosas también de River, que he compartido con jugadores mucha experiencia y iba sacándole información. Igual que defensores del grano, estoy con jugadores grandes y me han ayudado mucho en ese tema. Yo les contaba y bueno, uno va aprendiendo, pero si el técnico decide o no que yo sea el capitán, mi forma del día a día con mis compañeros dentro de la cancha no va a cambiar. Va a seguir igual y por ahí un poco más de experiencia, porque año tras año vamos aprendiendo cosas nuevas. Y estoy capacitado. Aquí tenemos un joven de nuestro panel que dice que le puede dar algunos consejos técnicos a Maximiliano Velasco. No, y él dice que sí, porque tiene la capacidad. Don Pablo, compadre, bienvenido, ahí está el Maxi para que le haga las consultas del caso a nuestro entrevistado de Lujo hoy. Tiene móvil también, compadre, no se le cae. No, no, el tema es que me cambié de casa recién, así que se me cayó el router. Ya, pero ¿cómo estás Maxi? Un gusto, como siempre. No sé si es que te la hicieron, porque lamentablemente no pude ver la entrevista que estaban haciendo. ¿Cuál es el balance de Maximiliano Velasco 2020, sacando la expulsión que tuviste frente a Melipilla? Lo más seguro es que iba a jugar los 30 partidos, claro. Un campeonato totalmente redondo, obviamente hay algunos bajones en que la gente, en el puesto en que jugamos nosotros, aunque no le guste, es un puesto bastante complejo porque tuviste actuaciones descoyantes, como por ejemplo el triunfo en Copiapó, y obviamente ya hubieron algunos partidos que hicieron más goles de la cuenta y que obviamente la gente agarra netamente con el arquero, porque no culpa la defensa, no culpa los mediocampistas, no culpa los delanteros que se pierden goles, sino que el arquero porque no taja en realidad. ¿Cuál es tu balance de 2020 de Velasco en el Pórtico Naranja? Bueno, como lo dijiste, Pablo, creo que he tenido partidos, bueno, resaltantes, que la verdad que eso yo mucho en lo personal no me fijo, miro malo grupal, pero obviamente que tengo que estar dispuesto para cuando se acercan al arco y responder para que el equipo siga en partidos, si es que vamos empatando, vamos ganando, seguir manteniendo el resultado. He hecho un balance que, bueno, me han hecho el primer torneo que me hacen esta cantidad de goles y me da bronca, me da muchísima bronca, pero bueno, dentro de todo lo malo en lo personal creo que ha sido muy positivo en las actuaciones y he crecido un año más en este puesto tan ingrato que es el del arquero. Pero bueno, mi meta para este año es que me hagan menos goles de lo que me han hecho en el torneo anterior y mantener la Vallenvicta por más partidos, es una meta que me pongo todos los años. Bueno, en 2019 me tocó en Defensorio Bilgrano, me había puesto una meta, pasar los cinco partidos seguido Vallenvicta y cumplí con nueve. Así que la misma meta de todos los años, este año en tema de goles, la verdad que fue malo para mí, pero bueno, sirve para seguir creciendo. Como lo digo siempre, soy joven y soy un agradecido que tenga esta continuidad, la edad que tengo y que para un arquero es difícil. Creo que un arquero se consolida a los 27, 28 años, pero bueno, yo tuve la oportunidad en los 22 para entrar a jugar y gracias a Dios todavía sigo manteniendo eso. Oye, saludos para Villa Constitución, para toda la gente que está ahí en Santa Fe escuchando la buena cumbia santafesina, está la gente en Villa Constitución escuchando al Maxi. Espérate, tengo un llamado a teléfono. Aló. Sí, sí, se está al aire. ¿Quieres salir? Voy a mandar un audio. Ya, dale, a ver. A ver, discúlpeme que me llegó un llamado, pero vamos a ver. Maxi, buenas noches. Te habla Maxi Cuadra de la radio 9 a 3, tu papá en la Play. Maxi, te hago dos preguntas. La primera, ¿cuántas veces quisiste tirar el shotting? Las veces le te comiste 9, 10, 8 conmigo en la Play. Y la segunda, ¿desde cuándo empezaste a decirle tocino a la panceta, el aló? Todas esas palabras que cambiaste de hace poco, de cuándo, si o ya lo decías en Villa o lo aprendiste acá. Tengo esa intriga, así que Maxi, muchas gracias por responderme, te mando un fuerte abrazo. Aló, oye, vuelve tú, te quiero albiceleste, te quiero a Naranjo, ahí te conté hasta ahora. Chao, Maxi. ¿Qué te parece, Villa? Están viéndote allá en Avellaneda. No, está en Santiago. No, está en Santiago. Mañana al lado de Bolet para Calama, mañana se viene para Calama de nuevo. Hay que traerlo, dejarlo con un ancla. Bueno, se está sillonizando, dice Maxi Cuadra, panceta, tocimos. Aló, ¿qué está pasando con el Maxi Velasco? ¿Cómo responde eso todo? Bueno, la Play, ahí tiene razón. Me ha ganado partido por 8 o 9 goles, pero tampoco fue tan exagerado. Eran 9 a 6, 9 a 7 o 8 a 4, pero bueno, sí, sí, me ganó. Y después, bueno, lo de Tocino, Aló, le digo al tiro también. Pero bueno, yo siempre le digo, hay que acostumbrarse a la costumbre del país que vivimos. El país no se puede acostumbrar solo, pero nada, siempre, siempre jodemos así. Y bueno, hoy se me fue, se me fue para Santiago, pero todavía no lo dejo salir para Argentina. Así que, ¿qué tal Santiago? Pongámosle un arraigo, dejémoslo acá ahí con un ancla. Mauricio Saca, ahí la pregunta, no te he traído al Maxi Velasco hoy día. Sí, mañana parte a Buenos Aires, Cuadra. Díaz, tú ves el PCR y mañana parte a Buenos Aires. Ojalá pueda volver. Ahí Velasco dice que lo estaba convenciendo, pero parece que no es muy bueno convenciendo. Al parecer podría volver, no está todo echado. Maxi, mira, yo creo que el combo bien dado que pusiste, porque yo de verdad creo que cuando el jugador tiene sangre, yo valoro. Ahora, hay dos preguntas. Uno, pensaste que te iban a dar más partidos, porque yo sí. Y lo otro es, ¿qué te pareció el debut de Hugo Araya? Porque tú hablabas de madurez en el arquero. Este es un arquero que tiene 21 años y ya desde la selección han dicho que ven a él, al futuro reemplazante Claudio Bravo en el pórtico. ¿Qué te pareció Hugo Araya? Y pensaste que te iban a dar más fechas, sí o no. Bueno, respecto al combo que pegué, la verdad que no era la imagen que quería demostrar, pero bueno, en ese momento no pensé con la bronca la frustración que tenía en mi cabeza. Y bueno, lo de Hugo lo dije siempre, es un gran arquero, la verdad que tiene unas condiciones muy buenas y lo ha demostrado en los tres partidos que le tocó, muy sólido, sóbrio, la verdad que me pone muy contento que haya demostrado ese nivel y bueno, también es una linda competencia para mí y bueno, pueda ser que siga creciendo al lado mío y al futuro lo podamos ver atajando a la selección. Pero, ¿pensaste que te iban a dar más fechas y tú otro, pensaste que una vez ser boxeador? Sí, sí, tenía miedo que me den 5 o 6 fechas. Bueno, la verdad que bueno, cuando me llega el informe de la NFP, figuraba una fecha, que figuraba una fecha yo y tres fechas de Melipilla y bueno, a la tarde me llamaron que se habían equivocado en el informe y ahí lo cambiaron, pero bueno, la verdad que sí, pensé que me daban 5 o 6 fechas. Buen apercap, buen apercap, Puzo al Maxi, siempre se dice en el fútbol no se metan con los arqueros, es una máxima del fútbol, con los arqueros no, siempre métanse con el delantero, con el 7, con el chiquitito, con el piquicito, ahí podemos hacer algo, pero con los arqueros no. Pregunta corta, respuesta corta, esta pregunta se la ha hecho Copaira, Copaira me responde muy canchero como es él, pero Maxi, ¿arquero que vuela, arquero mal ubicado, es así? Sí, dice Copaira, mira, te está contestando Copaira. Copaira, tasa de espalda, güey, cómo va, no va, no va, no, no va, 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 no va. Saca la pelota de taco, Copaira, muy canchero. Pero esa máxima que se dice que el arquero que vuela mucho, que es muy rebotero, este es un arquero mal ubicado, Maxi, ¿cómo, cómo, cómo es la escuela argentina en relación a eso, ya los conceptos que tiene que tener un arquero bajo los tres palos? Bueno, yo creo que eso también va en el estilo de cada uno por ahí bueno, yo personalmente por ahí si sacás una pelota, hay muchos arqueros que empiezan a festejar y eso conmigo no va tampoco, pero en el tema personal trato de hacer las cosas sencillas, tratar de estar bien ubicado y golpearme lo menos posible, porque como sea viejo me duele todo En relación a los porteros también, para darle la palabra compadre tú tienes una formación de River y en River hay cargas muy potentes en el puesto tuyo el ícono inmaculado que tiene River es Amadeo Carrizo no lo vamos a descubrir nosotros después estamos hablando del Pato Fillol pero siempre han tenido unos arqueros ahí después Comiso, al final de los 80 después el Mono Burgo que bueno, se formó un ferro pero vivió los mejores momentos en River, el Tito Bonano Germán Lux pero tú referente, ¿en quién te fijaste tú para tomar este puesto, Maxi? y así también, ¿cómo lo haces? ¿cuál fue tu ejemplo a seguir en la portería? Bueno, a mí me tocó cuando yo era cuando era chico y bueno, me fui a los 11 años para Buenos Aires en ese momento estaba Juan Pablo Carrizo y bueno, era mi referente el que seguía era el arquero titulado de River y lo seguí muchísimo después bueno, ya se fue para para Europa y no lo seguí mucho pero siempre he mirado muchos arqueros la verdad que no que no tengo un referente así que este es mi referente no, no miro mucho fútbol soy de meter muchísimo fútbol todo el día de cualquier liga y miro a todo y la verdad que un referente puntual no tengo ¿Cómo era? Sí es verdad eso del arquero volador siempre lo dijeron una característica era de Marcelo Ramírez acá en Chile así como sufrió grandes lesiones ya con un año de experiencia con los entrenamientos todos con todos ¿Qué piensas del torneo de la primera vez? Sé que el de ustedes es mucho más álpido porque está el reducido y que está no sé el del interior pero esperaba tener un un torneo tan difícil en el cual o tan irregular en realidad si sacas cuenta Santa Cruz que fue casi el colista de este torneo nos sacó los seis puntos obviamente también nosotros contribuimos a eso pero pero no sé ¿Qué piensas tú del torneo y qué es lo que esperas para el próximo? Sí y bueno ha sido un torneo muy irregular creo que si te pones a mirar en la tabla de posiciones muy irregular todo el año Arica que estaba tercero en la última fecha no olvidando fuera de la liguilla creo que eso demoró también lo que fue el torneo y bueno en el juego del torneo de acá con el de Argentina la verdad que es muy distinto en Argentina muy friccionado más físico y acá el torneo la verdad que hay mucho espacio tampoco es obviamente que hay patadas hay fricciones pero no tanto como en el juego argentino y te dejas jugar un poco más con espacios pero bueno esperemos que que el próximo año o sea este año nosotros encontremos nuestro juego y podamos mantenerlo durante todo el campeonato para para lograr el objetivo perfecto Jorge Cabeza está ahí atento para formular la pregunta al Maxi Velasco Maxi Cuadra me sigue mandando audio dice que el error no le quedó muy bueno la última vez pero ya vamos a entrar a esos temas ya vamos a entrar a esos temas que de cocinero como cocinero es excelente arquero dice el Maxi Cuadra nos mandó aquí un whatsapp Jorge Cabeza ahí está el Maxi Velasco gracias Angelo Maxi tú señalaste recién que tú veías harto fútbol te gusta ver distintos campeonatos ciertas competencias por lo tanto yo creo que ya manejas bastante nombre de jugadores del campeonato de la B que quizás podrían ser compañeros tuyos este año el 2021 de acuerdo de acuerdo a tu visión Maxi qué jugadores te llamaron la atención de tus rivales de este campeonato a quiénes tú no te quiero tirar la responsabilidad de ser el pato galás y de contratar pero qué jugadores te llamaron la atención quiénes crees tú que andarían bastante bien en Cobreloa y en Calama bueno la verdad que muchos jugadores pero traer así no puedo decir quiero traer pero los jugadores que me han gustado eso por ejemplo de Añubulense de Portobón o Defensa por ejemplo que tú veas sólidos que encuentras bueno Bayron Mutamante de Portobón la verdad que me parece un volante muy interesante pero bueno esos jugadores creo que el próximo torneo lo vamos a ver en primera también me ha gustado muchísimo Ortega de Nubulense después ya pasando un poco más para atrás de Central está Adec de Machanes también Pino el de Unión San Felipe que que por ahí no no resalta mucho pero hace un trabajo muy prolijo y ha dado mucha seguridad a la defensa de San Felipe hay muchísimos jugadores que si me pongo a nombrar no termino pero hay muchos que andan muy bien Mauricio Sí mira Maxi hoy día yo tengo acá una lista de todos los jugadores que estaban en Cobreloa hoy día veo a sólo nueve en el plantel Maximiliano Velasco Hugo Araya Manuel Bravo Brian Ogas Kevin Mundaka Axel Ríos Carlos Ross Pablo Grito Nicolás Maturana ¿Sientes que se tiene que dejar una base más grande y no desaprovechar el trabajo o tú crees que hay que tiene que haber un recambio grande en el Cobreloa 2021? No, no bueno creo que esas decisiones las está tomando la gente que le corresponde pero si como he preguntado a lo personal obviamente una base siempre se tiene que dejar pero bueno también ahí corre también por el jugador lo que quiera hacer obviamente vos lo podés llamar pero si el jugador no quiere y no lográs convertirlo tampoco es culpa de la persona a cargo que está haciendo eso como lo dije siempre creo que a los jugadores no le gusta la cama no se acostumbran pero bueno ya eso es una decisión personal de cada uno obviamente que también toma mucho ventaja en la decisión y la familia del jugador pero bueno no le gusta Calama o no les gusta como lo tratan en Calama no 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 yo creo que la ciudad la ciudad bueno creo que estáplicamente los jugadores que venían en los tiempos de antes venían por el por el tema de la plata pero bueno eso también es la personalidad la decisión personal de cada uno Gabriel Gabriel Cepeda para ya la última ronda de preguntas para liberar a nuestro entrevistado el Maxi de Lasco que ha estado tan gentil con nosotros hacerte Maxi una pregunta extra futbolística cuando tú viajaste desde Argentina a Calama te impresionó el primer día que llegaste en el paisaje la naturaleza que existe acá en Calama existen lugares similares que visitaste en Argentina acá en la segunda región en el desierto ¿cuál fue tu opinión cuando recién llegaste a Calama? bueno era mi primera vez que venía al desierto pero encontré una ciudad tranquila es lo que yo buscaba siempre lo he dicho en otra nota que yo viví muchos años en Buenos Aires creo que es un poco similar a Santiago un poco peor a Santiago por el tema de habitantes se vive a otra velocidad y te lleva mucho a hacer muchas cosas con mi familia buscamos esa tranquilidad esa paz tanto para mi señora para mis hijos que también por la inseguridad en Buenos Aires muchas cosas no podían hacer y bueno yo las decisiones que tomo las tomo con mi familia la verdad que acá estamos muy contentos muy cómodos muy tranquilos la gente nos ha tratado de que llegamos de maravilla y no hay nada que decir es una ciudad tranquila no tan cosa como como hay otras ciudades pero pero es lo que lo que buscábamos nosotros la tranquilidad y la paz y es más o menos similar a a la ciudad que somos nosotros allá de de Argentina los mismos habitantes una ciudad tranquila y bueno son son decisiones familiares que que las tomamos para el bien nuestro es cabulero Maxi Velasco tiene cábalas tiene costumbres como se dicen también porque yo recordamos a Nelson Tapia que fue ayudante técnico en Correloa Campeón con Correloa decía yo jamás me pongo una camiseta verde porque el verde es de mala suerte hay algo los arqueros tienen esas cosas el Maxi Velasco tiene alguna cábala es cabulero salta antes de entrar a la cancha con el pie izquierdo en el guante o no o no esas cosas no son parte del fútbol para ti Maxi si bueno mi cábala que siempre es la virgen que la pongo al lado del palo que es la virgen del Rosario San Nicolás que bueno que siempre que vamos para mi ciudad vamos a agradecerle y a pedirle para que nos siga apoyando año tras año y después sí obviamente están esas cábalas llego al arco toco el travesaño me pexino toco los palos pero también el tema de los guantes está el tema de los guantes cuando pierdo los cambios no sé si se den cuenta los partidos que hemos perdido siempre salía con un par de guantes distintos pero sí sí don paulo copaero usted pone la guinda de la torta de esta conversación más que entrevista una conversación con Maxi Velasco siempre tan gentil con nosotros nada o esperar Maxi que este año sea mucho mejor de lo que fue este periodo de aclimatación que tuviste en Coelho porque como te dije la vez anterior a los argentinos les cuesta mucho jugar en altura y al parecer se acostumbra bastante bien segundo que tiene un look casi a lo turco García por lo menos lo que yo puedo hacer y tercero vamos ya se viene la fecha de nuestro enfrentamiento no me gusta andar corriéndome de nombre de palabras y todo va a tener la fecha para me podría atajar bueno sí sí bueno esperemos que este año sea un gran año para para el club en lo personal también y que sea el fin de año abrazándonos todos por ese objetivo que tenemos todos en mente que es ascender al club al lugar donde se merece no te mato con la comparación del turco García o el turco García era máximo hermoso el turco García no no era 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 facha en rato trae un poco un poco un poco un poco blondo es usted por eso no llegó así el turco lo ha hecho su fe también sí o nada no tenía el pelo muy largo cambió champú lo usó te gober la cabala de copadera es un hot dog antes del partido para que sepa no 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 qué jugador qué jugador de Cobreloa encuentras que fue el mejor del año 2020 para ti Brian o gas porque mira mira creo que no le pesó el puesto de que ingresó todos los partidos lo ha hecho de gran manera no teletrabajo se llama eso teletrabajo se llama eso cuando te molestan los sí están acá los dos creo que Brian ha hecho un campeonato muy correcto y bueno la verdad que es para resaltar eso ahí está tranquilidad tranquilidad ya lo vamos a liberar para que le dé el tiempo de madre a los hijos porque ustedes saben que los tiempos de familia son lo más importante saludar al Maxi bueno pero antes de despedirlo tiene que saludar a Viviana Pérez te está saludando Viviana desde allá desde Argentina así que un saludo a toda la familia de Maxi a toda Villa Constitución en Santa Fe que ha estado mirando esta conversación así que no queda más que agradecerte mi querido Maxi esperando que sea esta conversión una de tantas que vendremos este año 2021 y con ese tan adhelado o sea todos los años regalicemos esperanza esperemos que esto no sea la excepción y te agradecemos siempre por la disposición con los socios del desierto bueno bueno muchísimas gracias a ustedes por una invitación más la verdad que siempre tenemos una charla muy linda muy muy distendida y me siento muy cómodo bueno déjame mandar también un saludo a toda mi familia allá en Villa Constitución que bueno que íbamos a viajar mañana y bueno al final nos quedamos acá en Calama nomás así que que déjame mandarle un saludo muy grande a toda mi familia allá gracias por tanto Velasco firma Gabriel Teñas ahí también te están mirando varios ahí está el Gaby también le han dado un saludo a Gaby que está en sintonía mira ahí oye qué manera déjame mandarle también un saludo a Gaby ahí a la la familia González que seguramente están están prendidos ahí mirando así que un abrazo grande para todos Maxi un abrazo muchas gracias por esta nota muchísimas gracias un abrazo grande chao nos vemos pronto Maxi Velasco ahí estaba nuestro portero nuestro candado nuestra muralla el Maxi Velasco ahí se dio un tiempo familiar para para hablar nosotros nos quedamos un ratito para conversar porque la gente me está diciendo oye pero cómo está ahí ese nombre si yo no yo no los contrato yo no soy el que ya va a mí me informan nomás Don Mauricio Jorge Cabeza Gabriel Cepeda Ivo se desconectó ahí estuvo un problema de conexión bueno siempre agradecer la conversación yo le planteaba a Mauricio Jorge Gabriel Pablo que hay un liderazgo natural del Maxi Velasco que se nota que se refleja no 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 es muy extraño no es muy descabellado pensar que puede ser un eventual capitán de este equipo que se está conformando hoy por hoy voy contigo Mauricio para reflexiones finales y bueno y todo lo que se empieza a corromorear en el mercado de pases en torno a Coberloa si mira déjame ir rápido hasta el momento se quedan en Coberloa Maximiliano Velasco Hugo Araya Manuel Bravo Brian Ogaz Kevin Mundaka Axel Ríos Carlos Ross Pablo Brito y Nicolás Maturana esos son los nueve Claudio Miranda no se sabe si sigue no hay conversaciones con me preocupa Jaime Soto nada cero no le han llamado no le ha sonado el teléfono está con el teléfono cargado esperando el llamado prioridad uno todo esto reporteado no lo han llamado no pero prioridad uno para él él tiene el teléfono cargado esperando el llamado y no lo han llamado pero si llega otro llamado se nos adelantan como siempre Kylian Delgado nadie ha hablado con él Roberto Riveros no se sabe si sigue Gabriel Tellas en conversaciones podría seguir 10 goles es importante como dijimos Maximiliano Cuadra según sus palabras hay opciones pero es difícil Pablo Parra tiene que volver a Coberloa no más seguro es que lo lo vendan Yere Comada me preocupa tampoco ha sellado su vínculo no sigue Andrade Juan José Contreras Jopia Emiliano García Luis Fuentes Ricardo Rosales Matías Fernández Pablo Caballero Víctor Sisterna José Pablo Monreal Ignacio Ibañez Lucas Treviño el resto son juveniles Nicolás Palma Ricardo Matamala Luciano Parra y Joaquín Agüero que hay que hacerle contrato porque si no se va también un jugador que es bastante interesante una cosa una cosa quiero decir cuando cuando Coberloa quiere armar una base y se habla mucho de ver a los juveniles de armar una que los juveniles sean la base de este Coberloa hay que tratar a los juveniles y a los que suben y a los que son figuras bien porque si no pasa lo que ha pasado con Alexis Sánchez con Junior Fernández con Eduardo Vargas Charles Charles Arangui Ignacio Ignacio Jara ¿por qué lo digo? porque es fácil decir que los jugadores son traidores y que se van pero es difícil hacer un gesto subir un poco el sueldo porque generalmente los juveniles no ganan buena plata reconocer lo que han hecho subirle el sueldo y conversar al tiro un par de años más Ignacio Ogas tiene contrato hasta el 2022 no esperemos hasta el 2022 para empezar a conversar con él sino que ahora sabemos como es Ogas ofrezcanle un buen contrato Ogas y que el jugador se sienta valorado por el club lo mismo con Hugo Araya Hugo Araya tiene contrato hasta el 2022 Ogas tiene hasta el 2022 ¿qué cuesta? si sabemos lo que van a dar sabemos lo que van a dar ¿qué cuesta hacer un buen contrato? ¿qué cuesta ofrecer algo mejor a Humada por ejemplo que es un buen central? entonces hagamos un mea culpa importante porque cuando los juveniles se van de Cobreloa se les pasa toda la responsabilidad a ellos ellos son los traidores ellos son los malos de la película entonces no es así no es así si un jugador no porque tenga o no tenga hijos se le va a decir te subo o no te subo la plata al jugador se le valora por la cantidad de minutos en cancha por lo que aporta y por el futuro a lo que te puede dar a un jugador entonces no demos argumentos tontos cuando se pide un poco más o se trata de valorizar a los jugadores los jugadores no no te tienen que rendir pleitesía por estar en Cobreloa eso es lo que pasa cuando llega un club les ofrece el doble o un poco más y se quieren ir entonces valoremos ahora lo que tenemos y no empecemos a llorar el 2022 lo que vamos a perder como siempre ha pasado en Cobreloa acá no se valora los juveniles acá no se valora el patrimonio que tiene Cobreloa entonces no hablemos que queremos ser como la católica y empezar a armar una gran cantera porque ni siquiera la tenemos funcionando lo que tenemos que hacer es valorizar a nuestros jugadores quererlos atenderlos bien darles buenas condiciones así no se van a ir diciendo que nunca más van a volver a Calama y que nunca más quieren ver a Cobreloa eso es lo que ha pasado de aquí hacia atrás con muchos ojalá que de aquí para adelante empecemos a valorizarlos porque el 2022 queda poquito totalmente de acuerdo y ya voy con la reflexión también para compartirla con Jorge Cabezas con Gabriel y con Pablo Copaira porque lo que dice Mauricio es un punto fundamental de las instituciones porque ahí se empieza a formar el sentido de pertenencia el ubicarse en un lugar en un tiempo en un espacio en un territorio de ahí se empiezan a forjar los lazos los afectos los compromisos y cuando eso se solaya eso se toma no con con la importancia que se tienen que tomar pasan situaciones como lo que dice Mauricio Isaac y para mí hay cosas que son innegociables el caso de los juveniles hemos dicho muchas veces que el verso de la mejor cantela de Chile es un eslogan que inventó alguien por ahí porque en lo real nuestros niños no tienen ninguna de las comodidades que merecen para empezar a desarrollarse como profesionales y llegar al primer equipo todo lo que ha llegado al primer equipo es porque se han alineado los planetas o porque el Espíritu Santo actúa a favor nuestro porque en realidad el trabajo que hace y lo que hizo el Lucho Fuentes lo que hizo César Bravo en su minuto lo que hizo Adán Bergar bueno ese trabajo fue muy a pulso para rescatar algo de ahí y el sentido de pertenencia a mí es una cosa fundamental porque desde ahí se empiezan a construir las cosas y cuando se pierde eso se empiezan a perder las identidades después aparecen los vivos queriendo cambiarte los colores por ejemplo y no vaya a ser cosas que terminemos jugando vestidos de color verde de rojo azul porque ahí se empiezan a perder las identidades porque no entienden esto no entienden que esto es un patrimonio calameño nacional cobreloino que obedece a una historia que nosotros mismos la hemos construido y la hemos ido alimentando entonces como Mauricio dice muy cierto prácticamente las inferiores están botadas hay que hacer un trabajo ahí pero un trabajo en serio no un trabajo para dar palabras de buena crianza porque aquí ya nos cansamos de palabras si aquí la máxima es bien clarita uno es lo que hace no lo que dice no se olvide nunca usted eso uno es lo que hace no lo que dice yo le puedo decir mil cosas y si actúo en lo contrario ya el discurso se derrumba por sí solo entonces cuando vienen con los discursos con las promesas con esto que haremos esto mientras no lo hagan no lo creemos póngase como santo tomás ver para creer que nos demuestren con hechos que están actuando en esa línea si a Cobreloa aparece con una camiseta azul no se extrañe que están actuando en la línea contraria a lo que estamos pregonando en este programa Cobreloino donde hay cinco Cobreloinos acá de toda la vida entonces nosotros decimos estamos en el camino correcto estamos tomando las acciones estamos conservando lo poco y nada que tenemos en relación a nuestra identidad a favor de construir un presente y un futuro que nos pueda permitir nuevamente retomar y recobrar lo que somos bueno esas son las incógnitas que yo tengo son los miedos que yo tengo y un psicólogo como Jorge Cabeza tendrá que dar una respuesta desde el punto de vista profesional Jorge y esta es una expresión que te quiero y una opinión que te quiero dejar a ti porque eres la persona más calificada en este panel para darle en relación al sentido de pertenencia al análisis que tenemos que hacer de nuestra historia de la construcción de un futuro de la construcción también de un presente que es hoy no es mañana Sí Ángelo es preocupante porque tal como tú dices si no alimentamos la savia nueva la gente nueva nuestros niños nuestros jóvenes que llegan con ilusión a formarse a la escuela de fútbol de Cobreloa a las cadetes si no le entregamos las herramientas y no hablo solamente de la herramienta técnico futbolística sino que acompañar el proceso de maduración de los muchachos claramente vamos a tener problemas de indisciplina que las tenemos todos los años ya todos estamos bien claros que siempre hay noticias con jugadores jóvenes de Cobreloa que están involucrados en situaciones que rayan con lo delictual muchas veces y que se alejan de lo profesional y eso tiene que ver con que el club los deja de lado o sea el club no se hace cargo de esa formación integral formación integral esa es la palabra y es lo que hacen por ejemplo en la católica hoy día me parece que a Caceli le leí porque lo entrevistaron hoy día y hablaba es sorprendente que en la católica los juveniles de la católica los cadetes de la católica ningún muchacho con tatuaje ningún muchacho solamente después del debut con peinado nuevo con el auto del año eso tiene que ver también con la formación con la formación integral de jugadores ya de personas y me parece que en Calama no se está haciendo eso me parece que se trabaja muy a pulso en base a lo que puede gestionar el técnico de turno o lo que puede hacer el cuerpo técnico de inferiores consiguiéndose una cosita por aquí consiguiéndose otra cosita por acá y eso no puede ser eso no habla bien de un club profesional que dice ser la cantera de Chile yo creo que ese eslogan nos queda muy grande todos los años hay renovación de directores técnicos no hay continuidad no hay un proyecto no hay una misión no hay una visión yo siempre he soñado con que los jóvenes del norte de Chile no tengan que irse a Santiago buscando una posibilidad para ser profesionales en el fútbol sino que encuentren en Calama el lugar propicio para formarse para llegar y luego debutar en el profesionalismo yo creo que Coerreloa tiene todo tiene hinchas tiene una historia que lo respalda pero falta gestión falta involucrarse falta compromiso falta llevar a cabo la palabra que tú dices Ángelo muchas palabras pero poca acción esta misma directiva prometió un proyecto ambicioso respecto al al fútbol joven y hasta el momento nada hasta el momento seguimos viviendo de la cooperación de la colaboración de un funcionario que gestiona el cable que va a pagar con su tarjeta de débito o de crédito la cuenta de la luz o le lleva cosas para que coman los muchachos hemos salido incluso en los noticiarios yo me acuerdo un par de años atrás en donde mostraban las precarias condiciones domésticas de los muchachos en Calama entonces después les pedimos identificación después les pedimos que vuelvan a jugar a Cobreloa criticamos a Charles porque quiere jugar en la U criticamos a Alexis que no quiere volver a Calama pero obvio si Alexis siendo el crack que era a los 15 16 años decíamos que no que el cabro no iba a hacer más que eso y al final le seguían pagando la porquería de plata que ganaba el muchacho entonces ¿qué pasó? llegó el empresario y ahora estamos llenos de empresarios llenos de vidos que le ofrecen un sueldo base a la familia le da una tarjeta al jugador ¿cierto? para que compre lo que él quiera y así se los ganan y se los llevan y Cobreloa nuevamente queda con manos atadas y tenemos pero casos para contar así más de los que tengo en las manos entonces tenemos que hacer una modificación al respecto y me parece que aún no se ve nada espero que el Pato pueda aportar en ese sentido yo creo que el Pato Galás tiene muchas responsabilidades estamos depositando en su hombro en verdad tanto el futuro del primer equipo como del futuro joven pero siento que él con la experiencia que tiene con el conocimiento puede aportar mucho al respecto así que espero que le den la oportunidad la independencia las facultades y también lo material para que él pueda gestionar y trabajar al respecto claro estamos cargando una mochila al Pato de cinco años voy con Gabriel Cepeda también para sus reflexiones finales de este programa Gabriel en relación a que tú eres una voz autorizada para hablar de lo que tú puedes percibir en el calameño sientes que si nosotros pedimos sentido de pertenencia en el futbolista que viste la camiseta de Cobreloa en nuestros jóvenes pedimos compromiso también eso hay que exigírselo al hincha de Cobreloa pero sobre todo le damos una doble responsabilidad al hincha de Cobreloa calameño que muchas veces mira con desdén muchas veces no presenta decimos desde acá ese apoyo incondicional salvo la barra siempre que está ahí presente estamos hablando el hincha de pie el hincha que anda en el paseo Ramírez ese que dice no, yo no voy a alestar estos buenos son terribles ese hincha ese hincha que había que rescatar ese hincha que era fervoroso en su minuto y se dejó estar y empezó a mirar a Cobreloa desde más lejos ¿cómo ves tú esa esa efervescencia ese cariño si existe todavía por el hincha calameño el maduro las nuevas generaciones o que estás allá todos los días? mira Calama se caracteriza por ser una ciudad donde existe bastante hincha Cobreloa lo puedes observar en las calles que se desplazan con las camisetas o con un símbolo los vehículos es bastante está bastante presente los colores naranjas en la ciudad sin embargo el descontento del cual quizás nosotros ya mucho hemos hablado internamente en relación a la al actual momento que está pasando el club también eso influye en los hincha generalmente todos en todos los partidos que se jugaron de Calama ante la pandemia y ante el estallido social fue siempre rondada a los 5.000 hinchas asistentes al estadio lo cual de cierta forma indica que hay como una base de asistentes al estadio que tiene Cobreloa y que se encuentran siempre presentes apoyando ahora el tema yo creo que hay cierto desencanto por parte de los de los hinchas de Cobreloa de Calameño pero que se ve principalmente yo creo que a todos los momentos que está pasando el club no es lo mismo no fue lo mismo y creo que todos estuvimos presentes para el 2018 diciembre del 2018 en cual Cobreloa Cobreloa o sea las filas eran enormes para entrar para ingresar era era otro o sea hay gente que viajó de todos lados de Chile para para asistir al estadio cuando venía Wanderers cuando venía Yulense y ese tipo de equipo también era un poco más 7.000 8.000 personas pero siempre hay un constante apoyo en el equipo cuando jugaba y se podía asistir al estadio cuando se le ganó a Yulense el año pasado 4-1 también hubo harta gente apoyándola fuera del estadio entonces el apoyo en Calama por lo menos se puede ver también que a donde va Cobreloa hay hincha acá en Calama sigue siendo bastante fuerte no obstante el actual momento interesante bueno también uno que conoce esa realidad y le preguntamos tantas veces para saber un porqué nosotros somos hincha a la distancia es como tener un amor a distancia a veces con esa impotencia de querer hacer más y no poder Pablo Cobrela estuvo mucho tiempo ahí también y nos explicaba nos contaba en ese sentido para rondear esta idea para después darle la palabra al final a Mauricio que tiene mucha información en relación a los nombres a los que se está conversando tú conociste de muy cerca la realidad de Calama de nuestra división inferior de Pablo sí es verdad lo que dice Mauro es verdad lo que dice Jorge cuando yo estuve en el 2016 las condiciones eran bastante precarias había que sacarse el sombrero con lo que realizaba el staff técnico de CAETES que era comandado por César Bravo estaba Estristo estaba Ivano Riego Miguel Oquilpatay que trataba a los niños que era el paramédico el kinesiólogo el pato Oriana el filo que era casi el papá de todos estaban bastante abandonados y a raíz de eso mismo como dicen el trabajo y la gestión que hacía Karen que es la la asistente social más la tía que les cocinaba era bastante complicado porque en cierto modo en ese momento por lo hace desligado de los niños la obligación era llevarlo al colegio y ahí en las tardes en cierto modo cuando no tenían que entrenar el ocio era bastante y ante eso y las condiciones en las cuales vivían en la casa Cabeque era bastante complejo hubo un par de juveniles que aprovechaban algunas situaciones y se arrancaron de Calama llevándose cosas que no eran de ellos obviamente eso no se supo tal vez pero se veía en el interno los viajes y las concentraciones también eran eran bastante de apego de los niños porque en realidad para uno que es más viejo hablo de forma personal cambiarse a una región que tal vez no tiene las condiciones me refiero de prevención o de esparcimiento para alguien que tiene 16, 17 años y el desapego de la familia es sumamente fuerte y en realidad eso es lo que se debe potenciar porque todos estos niños son grandes y van en lucha y van en en busca de sus sueños y eso no no lo consideran mucho porque en realidad todos quieren jugar en Colocoro todos quieren jugar en la U todos quieren jugar en Católica y usar esa referente que tenemos que todavía nos siguen ocupando de la mejor cantera de Chile todos quieren ser Alexis y donde está Alexis y nace en Coreló y todos se van para allá en realidad es fuerte para los juveniles en ese sentido valoro también lo que hicieron en este año el año pasado bueno casi el año pasado no mucho pero el anterior Juan Carlos Palacio estuvo también presente el Rafa León y la Karen que era un trabajo fundamental valen las condiciones mínimas y acabar con el verso si ya el técnico que llega a Cobreloa dice no si en realidad tenemos la mejor cantera de Chile tenemos los mejores juveniles de Chile estamos haciendo un trabajo a largo plazo para potenciar y hacer el upgrade característico para nivelar y para que sea netamente cantera y llevamos 25 jugadores que chaponean a los más jóvenes y en realidad espero que le den como hablaba recién el Mauro que le den la oportunidad que le den la posibilidad de realizar un trabajo correcto para tovar pero para eso tienen que tener las condiciones mínimas no que salgan diciendo que este año tenemos un 80% menos que nos afecta el bordero que nos afecta no sé por el cambio climático que el tema de que tenemos un déficit hasta hace dos meses atrás teníamos un millón de dólares en la cuenta corriente cosa que no me gusta hablar pero ahora están diciendo que hay un déficit y en realidad es como que no cuadra o sea en tres meses nos fuimos al descalabro en realidad no logro entender esa parte lo mejor de los para bienes para para toda la hizo staff y ya hizo su equipo y nada porque que sea el inicio de algo que por fin nos identifique y nos haga sentir orgullo de nuestros colores porque el orgullo que tenemos es el orgullo anterior como decía recién Jorge nos hemos acostumbrado a hacer el primer plano del fútbol chileno que es el tema de no sé de joda de juerga de inasistencia de irresponsabilidad y eso a su vez va provocando un más tercer para poderloj vamos con la información si la reflexión de Pablo oiga agradecer esta agenda que me llegó en un minuto la agenda socio del desierto mire usted que linda está de Roy Núñez se garra la guardé como huesos antes dije ya este año la voy a ocupar este año sí que la puedo y acá tengo información mire la voy a mostrar ahí nomás a ver ahí ya ahí porque ahí está el número de teléfono de un director técnico que fue llamado fue sondeado y le dijeron ahí está vamos a mostrar a mí que puede rescatar la agenda socio del desierto y ahí está ahí está ya mucho mucho porque puede sacar parte de eso puede sacar parte de eso y este director técnico se le llamó y voy a tratar de imitarlo dijo y bueno la verdad las cosas yo estoy disponible a como Carlito Cardel así como con un tono medio porteño y usted don Mauricio tiene información también de que han llamado y han sondeado a ciertos directores técnicos para hacerse cargo de la cabina técnica de Cobreloa y con esta pregunta ya terminamos para levantar nuestra señal que nos hemos extendido un poquito hoy en relación a que aquí no nos podemos equivocar o sea la persona que se elija para el puesto de director técnico es fundamental para las pretensiones 2021 que tengamos para Cobreloa no Mauricio Saco usted es el hombre en la pieza clave es el hombre que ese teléfono ese whatsapp estalla y recibe información por todas las vías yo estoy en la antigua mira notando torpeditos así como en agenda sabe que aquí dice el señor si llego necesito dijo a tres jugadores que me gustaría a ver quien el director técnico dijo quiero contrátennos a contigo dijo no en serio ya y aquí me está diciendo y me gustaría si llegamos a acuerdo que me trajeran a Lucas Sosa mira te estoy dando no hay nada mejor que dar nombre no hay nada mejor que dar nombre si después hizo uno de guerra bueno es la fuente también a uno y me gustaría mucho tener a Kevin Egaña también si es que yo firmo dijo Montono Río Platense si es que yo firmo querido contratame a Kevin Egaña y contratame a Lucas Sosa y te hago maravillas dijo ese director técnico que fue sondeado con un llamado del teléfono de Cobreloa usted sabe que quiero información eso dijo mal toque lo vio no ese uruguayo el timbre uruguayo no me sale mucho tiene eso dijo bueno usted sabe entre Canovio Almandós y Marco Osvaldo Canovio vendría con un proyecto que fue presentado a la gerencia deportiva un saludo a Osvaldo que estuvimos hablando con él en la semana Valdito pero él era ayudante técnico sería ayudante técnico de un director técnico que está haciendo una campaña interesante no es un nombre así que fuese una sandía calada que el director técnico Robato no sé si le suena a usted ¿Robato? no Robato 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 él tiene un proyecto tiene un proyecto interesante un hombre que ha dirigido divisiones menores en Argentina o sea direcciones en divisiones menores de la Argentina se conoció con Osvaldo Canovio en Ecuador cuando estuvieron haciendo ayudantía técnica ahí en el Barcelona Sporting Club un saludo para nuestros amigos de Guayaquil y ahora estuvo bastante interesado él por llegar a Cobrelova le gustaba la idea Osvaldo Canovio obviamente era el gancho pensó que le iban a llamar dirigió al deportivo Huila de Colombia esperó el llamado no se llamó y el señor Robato firmó en uno en Bangalena miren la información que la tengo acá ya está firmado ya entonces se descarta sí o sí a este director técnico que ya le va a dar la ficha técnica completa este director técnico sí yo algunos nombres que suenan son el de Ricardo Adé central haitiano que es muy bueno muy buen jugador Matías Zamora goleador de Valdivia porque se ofreció lo mismo que está ganando en Valdivia entonces no 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 es muy tentador para él y también lo buscan de otro lado Alfredo Ávalos sería uno si es que llega Marcoleta ahí hay que tener ojo un tremendo jugador Alfredo Ávalos y para terminar yo creo que no no es culpa del hincha no no ir al estadio no identificarse con Cobrelo porque yo estoy con Gabriel creo que el hincha de Calama se identifica mucho con Cobrelo pero no podemos pedir ayuda decir que estamos con déficit y que la gente se haga socia si tenemos la página abajo como 14 días o sea que medios de comunicación le damos al hincha para que sea socio ninguna cero entonces yo te dije me metí a la página trasantina de los andes y me cargó el tiro la página de deportes rengo.cl se demoró en cargar pero cargó y la de Cobreloa que somos Cobreloa no carga entonces tampoco hay que exigir mucho y si el equipo no da espectáculo tampoco se puede exigir que vaya el hincha y si la entrada vale 7 lucas tampoco se puede exigir que vaya el hincha entonces démosle la facilidad para que el hincha vaya démosle la entrada con gancho regalémosle entrada al regimiento como veíamos antes que llenaba todo un codo regalémosle entrada a escuela llenemos el estadio y la gente va a llegar pero si no le damos ni una facilidad y después estamos diciendo que tenemos déficit y que queremos plata pero lamentablemente la página está caída y cuando uno llama a la sede no contestan entonces ¿de qué estamos hablando? primero está bien si quieren ayuda yo creo que el hincha de Calama está el hincha de Cobreloa está y el hincha de Cobreloa va a acudir masivamente pero si te apagan la luz para llegar al destino es difícil llegar difícil llegar yo creo que todos tenemos ganas de que Cobreloa le vaya bien pero tenemos que sumarnos y dar un poquitito de nuestras partes para que le vaya bien y por último al Pato Galás dale todas las armas para que para que pueda trabajar porque si vas a estar tú metido en las decisiones deportivas no va a cambiar en nada la campaña del año pasado con la que vamos a tener este año mira nos están viendo desde Calama y nosotros siempre agradecemos ese feedback acá nosotros hablamos según los que nos informan pero también cuando nos dan la contra información la decimos con la claridad que nos caracteriza ya viene la pregunta final para todos ustedes pero dicen la casa la casa cadeta ya tiene nuevo internet un internet otro lado porque se volvían locos los muchachos pero ya tienen internet y hubo un arreglo de la infraestructura segundo tienen cámaras de seguridad y tienen acceso a directv liberado aprovechando el convenio que tiene la institución con directv comida también está controlada siempre comida siempre hay abundancia de esa de comida con una ración diaria generosa para que no pasara lo que año anterior es que los niños tenían mucha hambre y si eso fue un dato de la causa ahora no pasa eso y gracias al circuito de cámaras que tiene la casa cadete varios de los juveniles que cosas que no salen a la prensa pero varios de los cadetes que habitaban la casa fueron castigados por carretes o escapadas que no tenían nada que ver con su desarrollo profesional así que nos llega esa información siempre la agradecemos y la transparentamos pregunta final de aquí somos los socios del desierto y aquí andamos por las ramas y decimos las cosas como son si yo visto a Isaac a Jorge Cabeza a Gabriel Cepeda y a Pablo Cobaira de Pato Galás y que tengo que tomar la decisión del director técnico que tengo que traer ya Mauricio yo no sé por dónde pero su favorito Mauricio Isaac su director técnico para que encabece el proyecto cobre la 2021 yo lo he dicho a mí no me llena el paladar futbolístico pero creo que es un hombre que puede cerrar el camarín que tiene experiencia y que cuando se habla de que no hay plata convoca jugadores y hay jugadores que le creen y que lo siguen tal como siguen a Víctor Rivero para mi gusto Luis Marcoleta debería ser ya Don Lucho Marcoleta vamos a anotarlo Don Lucho Don Jorge Cabezas Don Lucho Marcoleta Mauricio Isaac porque aquí esto después vamos no es que estén jugando el experto pero después vamos a hacer una polla hacer una pequeña polla aquí todo de cinco con Luchita Chiganejo yo sé que usted tiene su candidato pero quiero que lo diga pero que ahora que la gente que ha dicho que aporte el Chiganejo aporte su su candidato mi paladar futbolístico tampoco lo llena mucho pero me parece que es la mejor opción en este momento Luis Marcoleta con su corrito de Jesús por favor oiga yo no quiero hacer esos tipos de comentarios que una vez un auditor se sintió muy ofendido que decía que andaba con el gorro y que andaba no respetaba la palabra y el verbo de Cristo pero bueno yo no me voy a meter en esos temas clasiásticos sal de ahí sal de ahí sal de ahí maravilla sal de ahí maravilla decía Walter Nelson ahí está Don Luis Marcoleta otro acopiador de Valdivia de Magallanes Don Gabriel Cepeda hay que esperarlo un poquito sí sin duda está jugándolo pero está compitiendo Don Gabriel adhiero al candidato de Jorge de Mauricio también pienso que efectista su forma de plantear los equipos no es muy vistoso en el estadio a los hinchas que están en pacífico les gusta el resultado es un hincha exigente les gusta el resultado y también jugar bonito Marcoleta no plantea el jogo bonito en su equipo pero es efectista y ahí derivamos la discusión que siempre se plantea a este respecto ¿qué importa? jugar bien o el resultado oye yo estaba con Luján estaba con Luján transmiriendo Gabriel en pacífico en la cabina número 12 estábamos con Luján transmiriendo un partido y el árbitro tocó el pito y los del pacífico del bloco 1 ya estaban puteando yo no entiendo yo dije ¿qué pasa acá? siempre es así yo digo quieren jugar bonito quieren ganar por 5 goles quieren que después nos van a comer un asado quieren que el gole ahora yo con ganar medio cero ya estaba feliz yo me fui contento a la casa que ganamos los cero era una cosa de loco yo bueno como somos soncheinos claro nos llama la atención ese tema de que lo decía también Canata aquí con nosotros iba con su hijo íbamos ganando unos cero y estaban todos puteando al equipo y papá ¿por qué están enojados si estamos ganando? le decía el hijo de José bueno son cosas de caramba 3 votos por Adón Lucho Marcoleta la palabra experta Pablo Copaira tengo mi candidato así que tranquila no tan solo putean a los técnicos a los fotógrafos a todos a la gente pacífica a usted le tiraron le tiraron a su aire pidenle a usted le tiraron con mostaza y Copaira como le gusta con Kepcho no se la comió la que la dejó botar en el granado no 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 para el final tuvimos unas malas unas malas situaciones si tú me preguntas a mí definitivamente basándonos en lo que están diciendo los dirigentes de Cáceres de Plata y que vamos a hacer un recorte significativo y dos técnicos que juegan bastante bien y que con poquito han hecho mucho Erwin Durán y Héctor Adomay pero como dijo también Gabriel necesitan un golpe efectivo no efectivo y todo tiene pinta de que va a ser Luis Marzolet bien yo también como le digo tengo dos candidatos yo tengo un candidato eterno porque conozco su visión de fútbol conozco su proyecto como juegan sus equipos y yo digo se le hemos dado la oportunidad a tantos a tantos que de repente han venido a puro pasear a Calama a conocer San Pedro del tema ¿por qué no se la damos a una dupla cobreloina que la condición para llegar no es la plata es simplemente que le pasen el buzo le pasen la cabina técnica y lo esperen un año para hacer un proyecto y el candidato para mí sería dos voy a parar con un anhelo personal que sería que algún día no ahora quizás más adelante que sea el negro puente con Pablo Abdala que están esperando su oportunidad desde hace mucho tiempo y no pasa por dinero un candidato y el otro candidato que me gusta muchísimo en relación a este campeonato actual que yo siempre he dicho que le saca agua a las piedras y que el equipo que está jugando Liguilla es 100% mérito de él que no sé por qué lo echaron es Héctor Adomaitis el ruso que tiene un cuerpo técnico es él y una persona más y un profe preparador físico no le trajeron un refuerzo tuvo buen ojo trajo a Guerreño trajo a Sosa se hizo se la arregló como pudo no jugó nunca en Melipilla porque Melipilla la están construyendo en un estadio jugó todos los partidos en pasto sintético los jugadores vivían en Santiago entrenaban en Santiago todo adverso y el tipo se la arregló y metió Melipilla ahí y vaya a ser usted si Melipilla se mete uno nunca sabe de esto del fútbol que le decíamos lo mejor a John Armijo al cual queremos mucho en este programa Adomaitis yo coincido con Pablo Copaira me parece un muy buen nombre yo lo vengo siguiendo hace mucho rato y ves que ha agarrado Melipilla lo ha hecho bien con poco con poco entonces como me dicen los dirigentes que la billetera va a estar reducida que no va a haber va a haber una baja en la planilla van a haber recursos acotados me parecen que estos dos hombres encajan en eso porque Don Marcoleta Don Marcoleta no se va a ir por tres chauchas para allá y Don Marcoleta no se va a ir a perder el prestigio con nosotros y además él va a llegar con su staff el flaco Segovia el preparador físico el preparador arquero y además va a llegar con no sé cuánto cuánto anda como con cinco seis siete jugadores siempre lleva a las instituciones lo que me parece bien porque son los hombres que le han dado un resultado con uno y un contiler de gorro el único que el único que llegaría es Avalos porque el hombre sabe que en Calama tiene que haber jugadores que aguanten la presión de estar seis años ya en la B bueno esto es lo que la información que tengo yo y ojo que es clave 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 un buen preparador físico al equipo corriendo todo el partido y no bailando todo el partido no queremos un PF que vaya a bailar a Calama queremos un PF que vaya a trabajar el último que llegó pero por Dios lo dijimos oye el último el último el último que el profesor que tenía cuando tenían kinder básico era mejor que el que teníamos oye el desastre el preparador físico menos mal que se fue pues nos vamos a hablar si ya se fue ya el preparador físico malo los tenía todos los tenía todos oye pero malo 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 profesor de gimnasia rítmica tenía ahí puta que puta el profesor malo menos mal y hoy el director como el presidente los preparadores físicos así estamos señores un programa extenso gracias a Miguel Gutiérrez catalán que siempre nos da el aguante gracias a Bala gracias a Agua del Desierto gracias a la gente que está con nosotros aportándonos estamos haciendo un proyecto que no vamos a parar no vamos a estar detenidos nunca vamos a dar toda la información vamos a hacer programa los días domingo tenemos un entrevistado ya en carpeta buenísimo ya lo va a adelantar en nuestras redes sociales vamos a hablar con un hombre que llega más de 50 años las canchas que quiere hablar y dice yo sé lo que le falta a Cobreloa yo sé lo que le puede pasar a Cobreloa y quiero conversar con ustedes tenemos mucha información aquí en Socios del Desierto nuestro querido amigo César Jiménez dice me la juego con Calule y Limache lindo el nombre también buenos nombres también Calule y Meléndez buenos nombres buenos nombres Calule ojo que el único que le ha sonado la flauta en estos casi 5 años es a Calule y Meléndez pero hasta de segunda edición claro pero es que claro ahí está claro pero tampoco tiene menos fútbol que el diario financiero ahí en ese equipo pero bueno hace lo que puede el hombre su despedida con Jorge Cabeza la gente lo ha hecho muy bien Jorge Cabeza oye como no han piropiado los nuevos panelistas yo creo que esta cosa la pueden hacer ellos perfectamente yo el día jueves voy a ir de farra voy a tomar alguna caipirinha por ahí bien acompañado porque ya este programa está en buenas manos don Jorge su despedida y gracias por participar en social desierto programa 206 no gracias a usted ángelo a paulo a mauricio gabriel y a los muchachos que hoy día no pudieron estar gracias por la invitación por la confianza y bueno a esperar esta semana ojalá que tengamos ya novedades y estar ahí atentos estar atentos confiando confiando en que las noticias que vengan sean positivas así que un abrazo y nos vemos pronto oye gracias Jorge aprovechando para hablar de preparadores físicos un saludo para uno de los buenos preparadores físicos pero de los buenos de los de verdad de esos que conocen la actividad que ya hagan en el fútbol a mi querido amigo justo Farrán profe Farrán un abrazo siempre que nos ve hay un profesor físico de fútbol aparte de ser preparador físico director técnico también un gran preparador físico el profe Farrán que siempre nos ve por ahí está con su escuela de fútbol ahora aquí en La Pintana con Gabriel Cepeda gracias por su participación y buenas opiniones aquí en Socios del Desierto gracias a ti Angelo un entretenido momento sentarse a conversar sobre la actualidad del equipo de cuantos somos apasionados así que agradecer por esta invitación esperar que en la próxima próximo programa tengamos noticias más concreta porque ahora todos son solo especulaciones unas más otras menos pero especulaciones después de todo así que yo creo que ya la otra semana vamos a tener noticias más concretas y ahí podremos ya empezar a indicar que lo que viene en Cobreloa pero con con una actitud positiva que como dijo Maxi este año oye nuestro amigo Emiliano Carvajal desde Copiapó dice Pablo Copaira hasta apareció Julio César Rodríguez tiene sus cositas Pablo Copaira Julio tenedlo a cabo usted se puso opiniones interesantes aquí en Socios del Desierto el ninja lo conocí en aquella final de El Salvador una muy buena persona bueno y viaja y se la juega por Copiapó muy buena gran profesional en el ninja nada mi despedida solamente al parecer tocó lo que dije de la época del 2016 que dice que está grabado las condiciones en las cuales están en los cadetes obviamente se ha mejorado pero tal vez no a lo que le dices pero va en buen camino ojalá le den la posibilidad a Galar y a todo su staff que pueda trabajar definitivamente nada pues es incierto lo que se viene obviamente todos como cobreloinos tenemos la mejor esperanza la mejor vibra que puede ser aún mejor de lo que estuvo el año pasado que definitivamente va a ser mucho mejor un abrazo grande para todos un beso gigante para mi familia que me está mirando en San Felipe mi hermana que es de Marica y nada pues la próxima semana va a ser entretenido esperar los programas del día domingo gracias a toda la gente que sigue confiando en nosotros y que en realidad esto no va a decaer y que no lo vamos a resolver se viene el domingo el ley de Jorge Cabeza y Ivo Miolich aquí en Socios del Desierto ustedes lo podrán escuchar aquí en nuestro programa en nuestro oye sí claro entre sorrones ya está bautizado entre 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 don Mauricio Isaac mucha sintonía el día de hoy así que un abrazo bastante información usted deja el whatsapp prendido en la noche porque cualquier cosa ahí le va a llegar el la información con lunita claro oiga no le ponga la no le ponga el modo mosturno no le ponga la cosa así déjenos ahí 24 de encendido hay que dormir hay que dormir igual toma una pastilla Mauro te ves bastante juvenil con la polera te ves bastante juvenil ¿te gustó? ya se viene el matinal copa ahí te cuide el pelo que cuide el pelo ¿qué fue eso? un bebé un bebé por ahí un bebé gato su despedida Mauricio estaba esperando iba a cerrar ya la emisión del día de hoy nada pues esperar que se empiecen a concretar ya las cosas y que sepamos de una vez por todas noticias de Cobrelo como te decía da envidia ver a la página de San Luis cuando sale renovación decía Cheri y nosotros la página caía entonces hay muchas cosas que mejorar yo creo que es muy bueno comunicar y tranquiliza a la gente hoy día aunque el hincha diga no sabes que este año no vamos a volver con todas las ganas de volver nosotros necesitamos estar en primera edición y Galás dijo que hay que ir también por el ascenso y los dirigentes también dijeron que hay que ir por el ascenso entonces basta de bla bla y más ejecución porque hasta el momento ninguna noticia no sabemos nada y todo lo que se habla se pergula así es oiga programa extenso el día de hoy le agradecemos si Pablo diga hay que diferenciar no 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 estoy hablando en serio hay que diferenciar del tremendo trabajo del departamento de prensa de Cobreloa a través de redes sociales claro no ese claro ese no contesta nadie no dice nada pero lo que ha hecho un poquito es posible si es verdad siempre lo destacamos aquí a Rubén Salinas porque es una sola persona que tiene que chutear el córner cabecearla hacerlas todas y como te digo el tema de la página un tema de hosting y un tema de la empresa ahí están peleándola con ellos y ahí bueno necesitamos que esa página que paguemos oye estoy atrasado con las cuotas viejo así que tengo el día también bueno tantas cosas que hay que bueno ahí eso es la cosa que tenemos que solucionar cosas las pequeñas grandes cosas así que dice Rubén Salinas que ahí te deposita Rubén Salinas un comentario lo necesitamos gracias muy bien lo necesitamos oiga un saludo cordial un saludo cordial a toda la gente que está en sintonía este programa fue dedicado para nuestro querido amigo Esteban Luján que está en su posoperatorio y ya Luján es tan fanático que ya está comentando aquí repose hombre repose que lo queremos en los estadios lo queremos en las galerías nuevamente lo queremos ahí en las tribunas así que un abrazo para él agradeciendo siempre la puesta en escena de Miguel Gutiérrez Catalán el quinto Beatles el zorro algo saluda a la gente del matinal que ya va a partir saludos a Diana Boloco ya mañana nos vemos un abrazo gracias por la sintonía nos vemos este domingo si este domingo cuando se abra la pantalla estamos nosotros los socios de esto buenas noches que descanse chao